Bienvenidos a la lección 2.3 del módulo 2, llamada Formato y elementos de una referencia. En esta lección os explicaremos la importancia de incluir un listado de referencias en vuestros trabajos y veremos el formato y los elementos de las categorías más utilizadas. El sistema de citas de la APA establece que cada fuente citada en un trabajo debe aparecer en el listado de referencias final, por tanto cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada previamente en el trabajo. Eso significa que no debes incluir en tu listado de referencias aquellas fuentes que has consultado pero finalmente no has citado en tu trabajo. El listado de referencias proporciona la información necesaria para que el lector pueda identificar y recuperar cada obra citada en el trabajo. Todas las referencias deben incluir cuatro elementos básicos, información del autor, fecha, título e información de la fuente. Cada elemento responde a una pregunta, quién es el responsable de la obra, cuándo fue publicada, cómo se llama el trabajo y dónde puedo encontrarlo. Con esta información podrás elaborar cualquier tipo de referencia. En este ejemplo concreto la referencia corresponde a un libro, un tipo de referencia muy común en trabajos académicos. Las referencias correspondientes a artículos de revista de publicación periódica también son muy comunes en trabajos académicos y aunque tienen los mismos elementos básicos que las referencias de libros aportan más información sobre la fuente, es decir, sobre dónde se puede encontrar esa obra. Si nos fijamos en este ejemplo podemos distinguir diferentes partes en la información de fuente. En cursiva tenemos el nombre de la revista en la que ha sido publicada esta obra. Las revistas científicas suelen publicar varios volúmenes al año, por lo que es importante identificar en qué volumen se encuentra esta obra concreta. En este caso se encuentra en el volumen 102. Además, en la mayoría de revistas cada volumen consta de varios números. En este ejemplo la obra que citamos se encuentra en el número 4 del volumen 102. Otra información que debemos añadir es la página inicial y la final de la obra que estamos referenciando. Ya hemos dicho que cada volumen consta de varios números, pero debemos saber que cada número de revista de publicación periódica publica varios artículos, por lo que para localizarlo con mayor facilidad debemos indicar entre qué página se encuentra. Si un medio por ser virtual no ofrece esta información la omitiremos o aportaremos otra información en su lugar, como el número de artículo. Finalmente añadiremos el DOI del artículo, si lo tenemos, que es un enlace permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma única el contenido electrónico. Aunque los gestores bibliográficos os permiten generar el listado de referencias de manera automática, es importante que sepáis localizar cada elemento en la fuente original por si tuvierais que introducirlos de manera manual. Esta tarea es algo más compleja en el caso de un artículo publicado en una revista de publicación periódica que, por ejemplo, en el caso de un libro, porque tiene mayor cantidad de información sobre la fuente. Como podéis ver en el ejemplo, el título del artículo suele ser lo más visible. El nombre de los autores suele aparecer bajo el título y el año, el nombre de la revista y el resto de información suele ubicarse en las esquinas superiores, aunque también lo podéis encontrar después del título o al final de la primera página, dependiendo de la revista. En las referencias el formato es muy importante. Los signos de puntuación se usan para agrupar información. Añadimos un punto después de cada elemento de la referencia, es decir, después del autor, después de la fecha, del título y de la fuente. Para distinguir partes de un mismo elemento usamos comas. Por ejemplo, se coloca una coma entre el nombre de la revista en la que se ha publicado la obra y el volumen, y entre el número de la revista y las páginas. También se usa la coma para separar los nombres de los autores, pero este elemento requiere un poco más de explicación. En todos los tipos de fuentes referenciadas, la información del autor sigue el siguiente formato. Primero se incluye el primer apellido del primer autor, seguido de la inicial de su nombre, después el apellido del segundo autor, seguido de la inicial de su nombre, y así tantos autores como tenga la obra citada. Siempre separaremos el apellido y la inicial con una coma seguida de un espacio y detrás de la inicial siempre habrá un punto. En este caso hemos incluido dos iniciales porque es común que algunos autores tengan nombres compuestos. Para separar un autor de otro emplearemos una coma seguida de un espacio. Si estamos escribiendo en castellano la referencia tiene más de dos autores, no usaremos la coma para separar los apellidos de los dos últimos autores, sino que en su lugar utilizaremos el conector Y. En caso de estar escribiendo en inglés, el conector estará en inglés, pero en este caso sí que mantendremos la última coma de la seriación. Aquí tenéis un ejemplo de la misma referencia cuando estamos redactando el trabajo en español y cuando lo hacemos en inglés. En cuanto al formato de la información de la fuente, el tipo de obra que más información contiene en esta parte es el artículo de revistas de publicación periódica, muy frecuentemente usados en trabajos académicos, por lo que nos vamos a detener en explicar su formato. El nombre de la revista se escribe en cursiva y con la primera letra de cada palabra con significado en mayúscula. El nombre irá seguido de una coma y un espacio. A continuación tenemos el volumen, que también se escribe en cursiva y al lado del volumen vendría el número. Si el volumen tiene varios números, vendría el número, sino no. No debemos usar coma ni espacio entre el volumen y el número de la revista. Este número irá entre paréntesis junto al volumen. A continuación volvemos a colocar una coma, dejamos un espacio e indicamos la página inicial y final del artículo unidas por un guión. Después de la última página pondremos un punto, un espacio y el DOI, o la página web donde hemos encontrado el artículo si éste no tiene DOI. Es importante que no incluyamos punto final después del DOI o después de una dirección web, ya que puede interferir con el funcionamiento del enlace. Para finalizar esta lección explicaremos qué elementos de las referencias se escriben con cursiva, ya que depende del tipo de fuente que citemos. Las diferencias principales se encuentran entre los dos tipos de fuente más frecuentemente usados en trabajos académicos, libros y artículos de revista. En el caso de los libros y capítulos de libro solo pondremos en cursiva el título del libro, pero en el caso de artículos de revistas de publicación periódica pondremos en cursiva el nombre de la revista y el volumen, pero no el número. En esta lección hemos explicado el formato y los elementos de los tipos de referencia más comunes. No obstante, en nuestros trabajos podemos tener la necesidad de incluir referencias de otros tipos de fuentes, como capítulos de libro, páginas web, artículos de periódico o leyes y documentos legales, entre otros. Cada una de ellas tiene su propio formato, aunque comparten muchos elementos con los tipos de referencia que hemos explicado en esta lección. Si quieres consultar cómo referenciar otros tipos de fuente, puedes consultar la web normas-apa.org o la web appstyle.apa.org. En la próxima lección abordaremos cómo ordenar y dar formato a la lista de referencias de nuestros trabajos académicos. Nos vemos en la próxima lección.